Muy buenas a todos, bienvenidos, un vídeo más al canal, bienvenidos al vídeo en donde Colombia le ganó por un 3 a 0 a Costa Rica en el segundo partido de la fase de grupos de la Copa con Mebol de América, se convierte en la cuarta selección que confirma su pase a cuartos de final, no creo que Paraguay le gane a Brasil y le gane a Costa Rica en el último partido y si no pasan pues no sé si, o sea creo que en ningún escenario posible Colombia pierde su clasificación a cuartos de final, recordemos que las elecciones ya previamente clasificadas fueron Argentina con su victoria 2 a 0 a Canadá y 1 a 0 a Chile que si no han visto el análisis de esos dos partidos lo tienen en el canal o en la lista de reproducción, se van a playlist y seleccionan la lista de la Argentina en la Copa América 2024 la otra selección fue la selección de Venezuela, la vino tinto con esa victoria ante México y ante Jamaica, digo perdón, ante Ecuador por la mínima diferencia en ambos partidos, 2 a 1 contra Ecuador y 1 a 0 contra México y la victoria de Uruguay 5 a 0 ante Bolivia y el primer partido 3 a 1 entre Panamá, eso completa las cuatro selecciones que a priori ya están clasificadas a cuartos de final Argentina, Venezuela, Uruguay y Colombia que es la selección de la que venimos a hablar hoy, hoy contra Costa Rica, que Costa Rica yo la enaldecí, dije buah que selección, que huevos, que garra empatándole 0 a 0 a 0 a la mítica Brasil de Vinicius Junior, a la Brasil de Hendrick, a la Brasil comandada por Rafinha Yogo Bonito y hoy la verdad que me han dado una imagen asquerosa asquerosa, pero es que ha llegado al punto que hemos metido los tres goles y yo he dicho metamos cambio, metamos a Borja, metamos a Yasser, a Sinisterra, metamos a todo mundo porque a esta gente le quiero llenar el arco de goles, porque que falta de respeto salir desde el minuto 1, no a jugar al fútbol, a jugar al boxeo mejor dicho porque nos pasaron pegando, nunca disputaban la pelota, siempre tiraban era a matar, a pisar, a mojica, le hicieron de todo, siempre que le agarraba Luchito lo agarraban, era puños amigos, era literal el juego hoy de Costa Rica fue patadas, patadas y más patadas y nosotros con que respondimos, con buen fútbol, nos terminan cometiendo un penal muy estúpido el portero de tercera división española, aunque se llama primera ref, pero es como la tercera división de España al fin y al cabo el portero que sale terrible, atropella a John Córdoba que hizo un partidazo provocando ese penal, penal que convierte Luis Díaz por gol la verdad que yo no confiaba en Luis Díaz para patiar ese penal, lo siento, pero me cayó la boca, o sea, existen los golazos de penal señores y señores y Luis Díaz hoy se marcó uno contra la selección de Costa Rica, luego el segundo gol del señor Davinson Sánchez, el hombre del Galatasaray que intentó en dos previas ocasiones, en una que le quedó prácticamente con el arco medio que solo, ahí complicado, la mandó a las nubes y luego la otra que Luis Díaz le da el pase justo en el área y no la logra alcanzar a empujar y luego la victoria aérea que tiene Colombia contra Costa Rica fue espectacular, el salto de Davinson Sánchez que estrella la pelota para mandarla a la red a guardarla y dedicarle el gol a John Locumi que no pudo estar hoy en el partido por su lesión previa contra Paraguay y luego el golazo a John Córdoba, cómo avanza Bison Sánchez con pelota dominada en un toque James Rodríguez, James David Rodríguez de otro partidazo con la selección Colombia deja con un toque solo a John Córdoba que aunque se le vaya larga la pelota asesina por completo al portero, se la cruza de una manera espectacular y Colombia gana 3 a 0 contra Costa Rica, que pudieron ser más así que nada, a la espera de lo que haga Brasil, a la espera de ver si también toca enseñarle cómo jugar la pelotica a los brazucas, a ver si le ganan a Paraguay obvio le van a ganar a Paraguay, así que hoy es para estar con el pecho inflado para decir que somos una gran selección, pero no hemos hecho nada todavía hemos ganado los partidos que había que ganar y lo que falta ahora es seguir cumpliendo ya tenemos el pase a cuartos, hay que seguir con este camino porque no hemos hecho nada no hemos logrado nada y si perdemos contra Brasil, vamos a perder más que ganar así que nada, si les gustó también dejar su like, dejar su comentario, compartir videos con sus amigos y activar la camarita para entenderse todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima, chao